Hola, muy buenas a todos, aquí tenemos de nuevo otro vídeo de Diablo 2 y vamos a continuar con la misión de prisión de hielo que es buscar a Anya bajo el pasaje cristalino junto al río helado, que estamos justo en la entrada, vamos a ello y así veréis también que tal es en una cueva con el necromante, no en terreno abierto porque en terreno abierto ya os he dicho, resistencia al frío, está bien aquí, menos mal, algo bueno dice, ya os he dicho que en terreno abierto a lo mejor es un poquito más complicado en algunos puntos dependiendo de los enemigos si se mueven mucho y tal, pero en una cueva, en cuevas, en mazmorras y tal, el necromante va de maravilla entonces, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ver hasta donde llegamos yo supongo que básicamente llegaremos a rescatar a Anya, así que es lo que vamos a hacer vamos a ver, ven vamos a ir avanzando resucitaremos a un par de arpías tenéis que intentar resucitar los bichos que vayan rápido no los bichos que vayan lento porque si huyos resucitáis a bichos que van lento la verdad es que se van a quedar por el camino ya os lo he dicho algunas veces entonces vale la pena que lo hagáis de esta manera vamos allá, vamos a seguir por cierto, tengo desbloqueado el portal de aquí, vale pero así, empezando desde cero, entre comillas, la pantalla veis el percal que se lía, vale si hubiéramos empezado ya directamente desde el portal pues no lo vemos no lo hubiésemos visto tan claro aparte es mejor empezar así porque también en principio, a no ser que me equivoque totalmente y vaya para el lado contrario, que no puede pasar en principio iremos más rápido para llegar al punto, vale ven, aquel punto puede estar en cualquier parte normalmente están las skids vale, pero bueno nosotros vamos por en medio de momento y ya encontraremos algún punto para girar como por ejemplo aquí ven está guapo el nigromante ya os lo he dicho que es divertidísimo con los bichos y tal vais bastante sobrados no hay mucho problema que es meter una maldición y listo y vale la pena que os pongáis vida porque si no los golpes que os van a dar de vez en cuando a lo mejor os matarán de un toque sobre todo a partir del nivel normal a partir del nivel normal las cosas se ponen peliagudas bueno, si tenéis buen equipo ya no importaría también lógicamente es importante tener un buen equipo y estas cosas ven de momento ya vais viendo que vamos avanzando bien no hay mucho problema el mercenario cuando llega ha revientado a los enemigos los otros aguantan mucho no nos tenemos que resucitar todo el rato con lo cual, perfecto ven nos vienen enemigos por la espalda también va a intentar acabar con nosotros mira, me ha dado un esqueleto malo esto no puede ser esto no puede ser es que los rayos los rayos sobre todo tipo lanzallamas la verdad es que jorban mucho a a tus esqueletos y tal todas las auras y todas estas cositas a ver si acaban con este ya vamos a seguir avanzando vale vamos a seguir a ver vale, hay otro punto ahí a ver si llegamos tenéis que estar atentos eso sí porque a veces los bichos matarán a enemigos que no vais a ver que sueltan o sea, de vez en cuando os pueden soltar algo y vosotros quedaros sin pillarlo del suelo y a veces en que puede ser algún ítem interesante o sea, ir con cuidado con los sonidos en plan de cuando se oiga algún anillo cuando se oiga alguna vara que cae al suelo estas cositas tienen diferentes sonidos vale, estad atentos por si acaso os dejáis algo que a veces os podéis dejar cosas pero bueno como no lo sabréis tampoco iréis bien si os dejáis algo lógicamente no lo habéis visto así que que más da ¿no? bueno venga ya veis como el maná ahora no se me acaba mira, aquí tengo el portal perfecto bueno, ya lo tenía pillado pero bueno así vemos donde está el siguiente senda glacial el río helado tiene que estar por aquí no para atrás queremos que se ocupen nuestros colegis vamos a resucitar a artillas de estas un par si podemos bien perfecto los resucitados en estas cuevas y en estos sitios que son más o menos rectos y tal van muy bien van muy bien mucho daño en comparación con los otros bichos ¿vale? bien los campeones campeones dan mucha pasta y suelen dar objetos interesantes de vez en cuando no creo que los puede resucitar no no los puede resucitar al menos creo que hemos petado no está aquí el cadáver si os fijáis los campeones no los podéis resucitar lo que sí que podéis resucitar son los esbirros los esbirros sí que podéis venga al río helado venga vamos allá ha sido fácil ya lo veis hemos llegado en nada tiene que estar por aquí Ania pero en cualquier punto así que vamos a buscarla bien eh un montón de cagabres tío andando estos esqueletos molan un montón prácticamente como los nuestros lo que pasa es que van lentitos si los queréis resucitar van mucho más lentos si os fijáis mirad eh la velocidad que tienen o sea estos son malos para resucitar pero bueno en un punto estático puede estar bien resucitarlos hacen mucho 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 daño porque tienen espadas a dos manos y cada mandoblazo hace pupa o sea sobre todo si se aumenta con las características de de dominio de esqueletos ven bien es fácil es fácil esta cuevecita mira esbirros estos si que los puedo resucitar ahora cuando muera el primero petamos un cadáver para apoyar y ahora resucitamos un par fijaros eh los esbirros hacen muchísimo daño recordadlo cuando resucitáis a la peña que es una muy buena opción la mejor opción de hecho bien tiene que estar por aquí eh va a que tardes mucho mira nuevos demonios vamos a resucitar un esqueleto magro de aquí vamos a ponernos el escudo que siempre va bien no lo tendremos al final pero bueno de momento lo tenemos así que está guay tenerlo activo lo dicho eh o sea explosión de cadáveres si veis que hay algún hay alguna cosa aquí que os encierran y tal explosión de cadáveres y para adelante el primer cuerpo que caiga el primer bicho lo explotáis con el doble de daño y así avanzáis un montón un montón de rápido eh la joya ya paso de ella son muy malas las joyas normales son muy malas ya empezamos a pasar de algunos objetos que si no a ver dónde estará está Perry no creo que tardemos mucho pero bueno toda la pantalla espera estamos pasando toda la pantalla mierda por tal vamos a abrirlo si lo tenemos ya fijaros eh fijaros en la explosión de cadáveres la que lía petas uno y todos ahí explotan igual necesito mal perfecto perfecto me pillan me pillan estaban aquí escondidas no sé dónde deben haber venido bueno bien bien zafiro y ya está no me han dado nada más se ha abierto la vasija y han salido todos ahí rabiando bueno nada no hay nada aquí no hay nada allí fijaros en la velocidad de estos los toretes no está mal no está mal no está mal la carga a ver venga es larguita esta pantalla es larguita a ver si nos la pasamos vamos a reventar algún cadáver por aquí bien vamos a ver vamos a resucitar arpías de estas más rapiditas perfecto a seguir vale aquí no hay nada vamos a ver por la esquina esta vale aquí hay peña vamos a ir para atrás un poco vale ya lo hemos encontrado rescata a Ania a ver ahora está blindada vamos a pillarla oh no tengo espacio no tengo espacio no tengo espacio bueno ahora iremos para el poblado vamos a ver dónde está Ania vamos a localizarla que está cerca pero todavía no la tenemos aquí eh vienen vienen un montón venga son esnirros también perfecto y claro se lo que aguantan aguantan un montón los esqueletos vamos a poner un montón de hierro que se maten ellos mismos vale ya toma toma venga bien amigalda vamos a pillarla perfecto vamos a reclutar uno de estos y aquí está hemos acabado con todos sí que no nos vengan luego cuando estamos hablando tan frío héroe ni la tag me hizo esto si has venido a ayudarme mi única esperanza es mala por favor dile que me has encontrado ha sido ni la tag habla con mala vamos allá vamos a teletransportarnos y vamos a hablar con ella perfecto vamos a liberarla aquí oh bien mira perfecto ya la tenemos liberada a ver misión habla con mala para recibir una recompensa vamos a hablar con mala bueno primero vamos a bueno vamos a hablar con ella gracias por devolvernos a Ania he inventado este hechizo para mejorar tus resistencias como muestra de mi agradecimiento sé que no es mucho pero espero que te sea útil ve a hablar con Ania por favor tiene noticias urgentes relacionadas con el ataque un hechizo a ver gracias por devolvernos vale es que no cabe creo que no cabe a ver vamos a hablar con de Carcaín hola vamos creo que no cabe o me la ha dado y no me he dado cuenta esto no es tampoco fuera 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 a ver ahora si perfecto el espacio pergamino resistencia haz clic derecho para lanzar resistencias vamos a verlas donde esta el personaje aquí resistencia a los rayos aquí lo tenemos por ejemplo 7 17 10 más a todo esta muy bien 10 más a todo es una pasada es una pasada de las guapas esto nos ayudará un montón a aguantar los conjuros y aguantar los rayos y aguantar las cosas y lo pilláis tres veces esto vale no se si es más 10 a todo cada nivel o va subiendo esto no me acuerdo pero es mega útil mega útil para aguantar en niveles posteriores tenemos esto vamos a ver el diamante lo guardamos y la esmeralda la mejoramos y vamos a hablar con Ania y que nos hable y porque ni la tag le ha hecho lo que le ha hecho venga está por aquí abajo creo si has demostrado ser un verdadero héroe para mi y para mi gente son tiempos oscuros guerrero espero que pongas fin al reino y destrucción de Baal nuestro consejo de ancianos ha desaparecido y mi padre Aust con él lo único que nos aleja de la desesperación total es la promesa de vengarnos de Baal gracias héroe por rescatarme para mostrarte mi gratitud te doy esto Larzuc lo hizo por encargo para ti cuantas recompensas tú ni la tag me dijo que llegó a un acuerdo con Baal para proteger Harrogath a cambio del favor del demonio el pobre infeliz planea darle a Baal la reliquia de los antiguos nuestro más sagrado tótem un sucio traidor al hacer eso Baal podría acceder al monte a Reat sin que los ancianos pudieran hacer nada intenté detener a Nilatak pero me encerró en una tumba helada hay que detener a Nilatak antes de que condene al mundo entero por mucho que me gustaría arrebatar la vida me temo que me faltan las fuerzas debes ir a su guarida a través del portal que he abierto a acabar con él y traer de vuelta la reliquia de los antiguos evita que Nilatak destruya lo que nos ha costado millones de años millones de años ahí lo tenemos templo de Nilatak registro de búsquedas búsqueda terminada y tomar portal de Ania en el templo de Nilatak vale vamos a ver una cosa vamos a ver los portales en un segundo pasaje senda glacial salas del dolor vale senda glacial tenemos que desbloquear también pero bueno ya lo haremos a ver peñasco de azufre del desenredador bueno es bastante mejor el mío básicamente por el hecho de que añade armadura de hueso y amplificar daño entonces desgraciadamente no nos interesa si hubiese sido otra cosa de más uno a todo por ejemplo hubiese estado bien pero bueno es lo que hay vamos a venderlo ya pillaremos armas mejores con el tiempo y nada nos queda entrar aquí y ver como podemos destruir a Nilatak que se ha escaqueado veo del poblado ya no lo está entraremos en el portal el próximo día iremos a por él bueno espero que os haya gustado el vídeo esto ha sido el rescate de Ania en el siguiente acabaremos con Nilatak y bueno nos faltarán después de esto bueno nos quedan tres misiones para acabar el juego y ya habremos acabado entonces si os están gustando los vídeos recordad darle un like suscribiros al canal compartid y así nos ayudáis un montonazo y nada nos vemos en el siguiente vídeo y por supuesto muy buenas partidas para todos hasta luego